El ahora ex ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, le presentó su renuncia al presidente Otto Pérez en medio de la crisis política que se vive en el país. De acuerdo con Bonilla en su última conferencia de prensa como jefe de la cartera, desde hace 15 días Pérez le solicitó la renuncia a varios ministros, entre los que figura el hombre que fuera su mano derecha desde el inicio de su periodo, el 14 de enero de 2012. A la renuncia se sumó la ministra de Ambiente Michelle Martínez Kelly y el actual ministro de Energía y Minas Edwin Rodas, que desde hace menos de una semana fue juramentado como jefe de esa cartera. El presidente explicó que fue él quien pidió la renuncia dentro de su gabinete para reacomodar la dirección de las carteras y enfatizó en que no se está desmoronando su gobierno. Mauricio López agregó que su salida es un acto de buena fe para tener transparencia en el país y aseguró que ni el presidente ni él están atrincherados. La viceministra de antinarcóticos Eunice Mendizábal ocupará el lugar de Bonilla en lo que resta de este gobierno. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.